¡Esto está muy aburrido! ¡Oye! ¿Qué has pescado? A ver... ¡Yo quiero ver! ¡No puedo con esto! ¡Ahora sí! ¡Oye! ¡Está funcionando! ¡Aquí hay un pez! ¿Qué es esto? Son unos cerillos Lo vamos a encender Con mucho cuidado ¡Oye! ¿Y estos mentos? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¡Vamos a prenderlos! ¡Muy bien, Coca-Cola! ¡Esto va a explotar! ¡Pantalones! ¡Muy bien! Oye, ¿te gusta mi nuevo look? ¡Muy bien! ¡Soy Rudy el Rudo y necesito a Bob Esponja! ¿Dónde estás, Bob? ¡Oye, Coca-Cola y mentos! ¿Qué te sucede? ¡Vaya! ¡Es mi buen amigo Bob! ¡Adiós, Bob! ¡Te quité los calzones! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Es un globo? Creo que es un globo ¿Lo vamos a probar? ¡Sí! ¡Lo vamos a inflar! ¡Bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Pero qué linda moneda! ¡Necesito un novio! ¡Oh! ¿Mentos y Coca-Cola? ¡No puede ser! ¡Veamos qué sale! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y aquí está el novio que quería! ¡Hola! Esto es Coca-Cola con Fanta y un poco de Sprite ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo soy Coca-Cola y soy malo! ¡Uh! ¡Sí! ¿Te gusta, idiota? ¿Ah? ¡Uh! ¡Oh! ¡Una pequeña lámpara! ¡Flotaremos a ver qué sale! ¡Oh! ¡A ver! ¡Quiero ser más flexible! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Uh! ¡Hola! ¡Soy Rudy el Rudo! ¡Oh! ¡Mi sueño hecho realidad!